¿Hace cuánto se entregó? Dos meses. ¿Quién cómo se llama? John Gómez. Es todo un privilegio conocerlo, J.J. Su historial es legendario. Les aseguro que es la privilegiada de clase corrupta. Tienen sus días contados. Y voy a incomodar a mucha gente. El asesinato de la Contralora nos puso presión a los dos, ¿no? No sabemos quién lo hizo. Para combatirlos, necesitamos usar sus mismas armas. Perros de guerra. Ejercitos de un solo hombre. Fiscal. Yo encontré un perro de guerra. Yo creo que lo único que sé hacer en la vida es hacerlo hacia adelante. Ahora estoy buscando lo que buscamos todos. Una segunda oportunidad. Usted aquí en esta ciudad es un pobre hueón. Le ofrecemos un acoso mejor, pero en el papel usted no trabaja para nosotros. ¿Qué jodida está la policía que tiene que andar contratando guerrilleros? Hoy empieza su nueva vida, John Gómez. Su jefa es Giselle. Le reporta solo a ella. Si yo hago esto, mi familia puede estar tranquila. Yo quiero que usted se acuerde de una cosa. En la calle sí se habla mucho de paz, pero no crea tanto. Es una selva muy parecida a la que usted se acaba de escapar. Lo más importante, no se olvide nunca de qué lado está.